Buen mediodía a Claudio, a vos, a todo el equipo de Televideo Informa, hoy de la Plaza San Martín de Florencia. Repasamos los temas centrales durante esta semana en el extremo norte de la provincia de Santa Fe. Y en este caso empezamos hablando de algunas reuniones que mantuvo el Intendente por obras que se van a concretar, obras del gasoducto durante la semana pasada, el jueves pasado, para ser más preciso, en horas del mediodía. El Intendente Rubén Carlos Cuehín recibió en su despacho a funcionarios provinciales y a las cuatro empresas interesadas en participar de la licitación de gasoducto de nuestra ciudad, que recordemos, las obras empezarían a fines de este año, a principios del año que viene, y la licitación se estaría realizando el 30 de este mes, con un presupuesto superior a los 300 millones de pesos. En total, son cuatro las empresas que han participado de este encuentro, más que nada para ultimar detalles sobre la obra que se estará realizando en nuestra ciudad. En otro orden de temas, pero en este caso, lo que ocurrió el pasado sábado, en horas de la mañana, en este mismo lugar, en la Plaza San Martín, en donde empezó, donde dio inicio, a la fiesta, la primer fiesta de la familia Gaucha, un éxito total y rotundo, con bailes alusivos a la fecha, en el marco del Día de la Tradición. Se estuvo desarrollando estas actividades aquí en Florencia, y luego se trasladaron al Ípico, de nuestra localidad, pasado el mediodía y hasta cerca de las 6 de la tarde. En total participaron cuatro agrupaciones gauchescas, una agrupación folclórica, hubo sorteos durante toda la jornada y premio para los distintos participantes. El Intendente también dejó su mensaje, agradeció a los que han participado de este evento, y destacó la importancia de la organización del evento, y también las dimensiones que tuvo, porque no solamente hubo vecinos de Florencia, de Ardi, de Basaí, sino también de otros puntos de la región que se dieron cita. Esperan que el año que viene se concrete la segunda edición. Fue un trabajo articulado entre el municipio y las distintas secretarías. Cambiamos de temas, damos vuelta a la página, y hablamos en este caso de la iluminación LED, que está estrenando Florencia, ya desde el pasado martes, en horas de la mañana empezaron a recambiarse la iluminación convencional que tenía la Ruta Nacional 11, y ya en horas de la noche, y a pesar de ser un día de azueto, el personal municipal trabajó de manera normal. Esto se logró luego que el Intendente iniciara gestiones ante Vialidad Nacional y que la autoridad competente. Este es el primer tramo de estas dos etapas que tiene la obra. Recordemos que la segunda etapa tiene que ver con la ampliación de la iluminación que va desde el ingreso del barrio Virgen de Lourdes, en zona norte de Florencia, hasta el puente El Tapenagá, lo que permitirá también mejorar la visibilidad y obviamente mejorar la seguridad sobre esta ruta internacional. Otro de los temas de la semana tiene que ver con las actividades que se realizaron por el Día Mundial de la Diabetes. También aquí en la Plaza Central de Florencia se realizaron distintas actividades. Esto fue el pasado día lunes, en el Día Mundial de la Diabetes. Luego de un breve acto donde se comentó sobre la enfermedad, sobre cómo prevenirla, sus causas, sus síntomas, la Asociación de Autoyuda al Diabético agradeció al municipio por el apoyo constante, repasó las distintas actividades que vienen realizando durante todo el año. Una de ellas, los controles de glucosa, charlas informativas y distintas actividades en Florencia y en la región. Hace 20 años que venimos trabajando, dijo Ide Benítez, integrante de esta asociación, y agradecieron el apoyo del gobierno local. Hubo dos actividades, la primera, una caminata alrededor de la plaza con un breve acto, y la segunda, una actividad física que se realizó aquí en la plaza. También con el testimonio del bequímico Carlos Bertone, que es director del hospital y que padece esta enfermedad, contó cómo se detectó y señaló que lo importante es la prevención. Finalmente, tenemos que hablar de esta noticia que semanas atrás mencionamos, pero nos faltaba detallar en profundidad, porque a partir del año que viene, Florencia tendrá su primer jardín de infante autónomo. Esto lo confirmaron durante la semana pasada del mismo Ministerio de Educación, también lo hizo el Intendente, y en los últimos dos días, Mónica Soto, directora de la Escuela 469, comunicaba que a partir del año que viene, el jardín de infantes de la Escuela 469, Brigadier Estadierado López, tendrá su autonomía, con lo cual tendrá su personal de limpieza, y obviamente, personal administrativo y un directivo a cargo. Por lo pronto, seguirá funcionando en el mismo local escolar, el jardín de infantes, pero la idea es después que tenga su propio lugar. Hasta aquí los temas centrales, la promesa de encontrarnos la semana que viene en este mismo lugar.